En el cálido silencio de una cueva, un grupo de mujeres mayas tejen el pasado y el futuro de su gente. Con destreza y pasión, estas artesanas elaboran los famosos sombreros de jipijapa de Becal, Campeche, el lugar donde desde el primer suspiro de vida se ama este oficio. A dos horas de la ciudad de Campeche, en el parador artesanal de la localidad de Becal, ubicado en la carretera federal Campeche-Mérida, un grupo de 12 mujeres dedican sus días a elaborar los elegantes sombreros de jipijapa. Con una precisión milimétrica, María Rosaura Uck-Cawich separa cada una de las finas hebras del brote en dos, tres y hasta cuatro partes. Dependiendo del sombrero que queramos elaborar, si queremos elaborar de una partida lo vamos a dejar así y si queremos de dos partidas van a ser nada más dos hebras. Raya en el guano, ya lo metemos en el cajón. En el cajón lo estimamos en unas maderas de 25 guanitos, dependiendo de la cantidad, ya sea 100, 200, y lo metemos a cocinar durante tres horas con azufre. Y ya lo sacamos a extender en el piso o en una tierra blanca donde se refleje bastante el sol y agarre 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro lado para que quede blanco. Dando ese tiempo ya lo recogemos y los extendemos en unas horas para que le dé un rato más el sol y se enrolle en forma de hilo. Posteriormente, el proceso continúa con el entintado del brote, para lo cual se utilizarán colores naturales o artificiales. Pues es necesario ocupar la cueva para que el material pueda estar hidratado, pueda tener la flexibilidad que necesitamos para poder manejarla. De lo contrario, estaría muy tosca, muy quebradiza. Una vez que se concluye el tejido del sombrero, este pasa a una prensa caliente de metal para darle la forma final, la cual puede ser estilo pachuco, australiano o cubano, entre otros. Los precios de los sombreros pueden oscilar entre 80 hasta 2 mil pesos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa Rodríguez, enviada Notimex.